CERCA DE CUATRO MILLONES DE PERUANOS, PERUANAS, TRABAJADORES EN GENERAL, EN NUESTRO PAÍS TIENE UNA SEGUNDA CHAMBA. RECORDARÁN USTEDES QUE QUIZÁ CONOZCAMOS A UN FAMILIAR, NUESTROS PADRES, QUE DE REPENTE CON EL TRABAJO Y EL INGRESO QUE ERA MUY ACOTADO, TENÍA QUE TENER UN CACHUELO O UNA SEGUNDA CHAMBA FIJA. Esto es un estudio muy interesante que se ha revelado esta semana por parte de la Cámara de Comercio de Lima. Está con nosotros Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Chávez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. En principio, a ver, ¿esta cifra de 4 millones al cierre del 2023, en lo que va del 2024, cuál es el ratio de análisis? El estudio es realizado a partir de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI correspondiente al año 2023, ¿no? Esa es la fecha. Y la estimación es que casi 4 millones de peruanos señalan, declaran, aceptan, reconocen que tienen una segunda chamba. Ahora, ¿ha subido la cifra? ¿Ha habido, digamos, una caída? ¿Se ha disparado a raíz de la pandemia? ¿Cómo va el tema de la tendencia? Mira, es la primera vez que hacemos este estudio. No lo hemos hecho para... Hace años atrás. La novedad es primero detectarlo, ¿no? Saber que existe este importante número de peruanos que tienen una segunda chamba. Y a partir de ahora, hacerle un seguimiento para saber si es que aumenta o no aumenta o cómo se va desarrollando este segmento. La pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay peruanos aceptando, casi 4 millones de peruanos, aceptando que sus ingresos prácticamente no lo alcanzan? Imagino que esa es la primera razón. Claro. La principal razón es, quiero mayor ingreso. Ahora, ¿para qué quiero el mayor ingreso? Indudablemente hay muchas razones, ¿no? Una puede ser, indudablemente, que el ingreso no alcanza para cubrir el consumo de la familia. De repente, con la segunda chamba, llamémosle chamba, ya no paso a estar encima de la línea de pobreza. O sea, ya no soy pobre. Pero también puede ser que quiero ahorrar. Quiero ahorrar para tener un emprendimiento. O lo que muchos padres hacen es, quiero otro trabajo para mejorar la calidad de la educación que va a tener mi hijo. Entonces, lo ven como una inversión. Entonces, hay distintas razones. Todas válidas, evidentemente. Por supuesto. Pero el objetivo común es el mismo, ¿no? Queremos un mayor ingreso. Y con la segunda chamba, nosotros lo que hemos hecho es definir esa ocupación secundaria, ese segundo trabajo. O es fijo, es eventual. ¿No? Disculpa que me desvíe. Si es fijo, le estamos llamando segunda chamba. Ok. Si es eventual, le llamamos cachuelo. Claro. Exactamente, ¿no? Es el concepto que ustedes están manejando. Y me parece válida, digamos, la diferencia porque a veces decimos, oye, ¿qué vas a hacer después de trabajo? Ah, tengo mi cachuelo. Pero es el concepto que está manejando la Cámara de Comercio de Lima a raíz de ese estudio. Efectivamente. Segundo trabajo como algo fijo, constante. Y el cachuelo como algo temporal o esporádico. Sí. ¿Cuál es el ingreso? ¿Qué tanto ganan las personas que tienen un segundo trabajo, digamos, constante, y aquellas personas que tienen un cachuelo de manera esporádica? Claro. A ver, este estudio que está tomado de la encuesta nacional de hogares, repito. Primero, la encuesta nacional de hogares estima que cuántos trabajadores hay en el Perú. Son alrededor de 17 millones de peruanos que trabajan. 4 millones en el sector formal. 13 millones en el sector informal. En el sector formal, tanto en el sector formal como informal, encontramos trabajadores con otra fuente de ingresos, ¿no? Ajá. El ingreso promedio de un trabajador, el ingreso promedio de un trabajador, repito, tomamos los 17 millones peruanos, tanto formales como informales, el ingreso promedio es 1.532. Ok. Con un solo trabajo. Si tengo un segundo trabajo, me permite a los 1.093 que tengo en promedio ganar 551 adicionales. Con lo cual, equiparo, porque son promedios, repetimos, son promedios, equiparamos al ingreso que tiene una persona con un solo trabajo. Entonces, aquel segmento de población que percibe, mi ingreso es bajo, lo que yo hago es, busco un segundo trabajo para tener un ingreso más alto, evidentemente. Ajá. Y hay otro número de la población que son alrededor de 680 mil trabajadores, que lo que hacen es un cachuelo, ¿no? Que es un... Como es esporádico, lo hace es un promedio mensual, y el ingreso que suma es alrededor de 317 soles mensuales. Ok. Y, digamos, esa es la radiografía en temas de ingreso, pero me gustaría conocer un poco, señor Chávez, del perfil. Son más varones, son más mujeres. ¿En qué sectores trabajan? ¿Dónde desempeñan, digamos, sus actividades económicas? A ver. A nivel nacional, la mayor parte es hombre que mujeres, tomando todo el territorio nacional. Pero si vamos por departamentos, por ejemplo, que es lo que hicimos, fue en Lima Metropolitana, ligeramente es mayor el número de mujeres que tiene segunda chamba respecto a los hombres. En Lima y en La Libertad. Ok. Ok. En esos dos departamentos, ¿qué es lo que se observa? Un poquito más de mujeres que hombres. En el resto del país sí es mayormente hombres. Ahora, ¿a qué se dedica? Más en el resto, digamos, en el interior del país es la actividad agropecuaria, evidentemente la segunda fuente de ingreso. Pero en Lima Metropolitana, en zona costa, es mayormente el sector servicios. Y cuando hablamos de sector servicios, hablamos de una diversidad de actividades. Después, el transporte, todas las actividades ligadas a turismo. Ok. Agencias de turismo. Por ejemplo, operadores turísticos, educación, servicios personales, peluquería, salones de belleza. Entonces, por ahí está el número importante de mujeres, ¿no? En servicios hay un 30%, diríamos en agro, un 30% en servicios. Lo que usted menciona sobre el tema agropecuario es muy interesante porque hemos escuchado varias veces, incluso se lo comento de manera personal, cuando he tenido la oportunidad de viajar y conversar con algunos trabajadores, docentes, que salen de enseñar de las aulas y enganchan con el trabajo en el campo. Exacto. Y es lo mismo, ¿no? Los taxistas, de repente, o alguien que trabaja en algún puesto, sabe que de repente en la mañana siguiente tienen que enganchar trabajando la tierra, son productores de papa o de arroz o ayudan quizá a la familia para ganarse un poco de sencillo. Hace mucho sentido esta explicación que recoge justamente de NAO. Sí, exactamente. Su experiencia coincide con lo que los resultados nos indican, ¿no? Y en términos de edad, quería comentarte, mayormente, millón y medio entre 30 a 44 años, un millón entre 45 a 59, menores de 29 años, 950 mil, y hay 400 mil personas mayores de 60 años que tienen una ocupación secundaria, ¿no? O sea, que se mantienen trabajando activos, evidentemente para mejorar el presupuesto familiar. ¿Y la mayor cantidad en qué ratio de edad está, señor Chávez? Entre 30 y 44 años, un millón y medio. Suponemos que por la edad pueden soportar este ritmo de un doble trabajo, ¿no? Porque hay un esfuerzo, de todas maneras, que realizar por eso, ¿no? Es muy interesante porque esto de tener un cachuelo, esto de tener un segundo trabajo de manera constante, quizá lo hemos escuchado desde hace muchos años, nuestros abuelos y los padres también han tenido que recurrir a otras fuentes para generar más ingresos. Lo particular es que ahora se toma y se visibiliza, se hace un análisis, se hace un diagnóstico. ¿Cómo podemos brindarle mejor calidad de ingresos a nuestros trabajadores? Creo que hay dos cosas aquí. O sea, mi segunda chamba no es mala, definitivamente, porque sea cual sea mi ingreso, puedo tener el objetivo de, quiero un ingreso adicional porque tengo una meta específica y por lo tanto puedo tener un trabajo adicional, ¿no? Ahora, mejorar los ingresos, esto es una medida estructural, es una medida de largo plazo. Aquí hay que, la respuesta siempre en términos económicos es, hay que elevar productividad, capital humano, formación, entrenamiento. ¿Para qué? Para que el trabajador llegue a alcanzar un mayor ingreso laboral, ¿no? Fuera de que quiera o no hacer su trabajo secundario, fuera que, muy al margen de que quiera una segunda chamba, si nosotros queremos mejorar ingresos, el tema es productividad. Las remuneraciones no se mejoran por decreto. No, las remuneraciones se mejoran resultado de que los trabajadores tienen una mayor productividad. Sabemos que las productividades en las micros, en las pequeñas empresas, están rezagadas, eso resulta en bajas remuneraciones y eso trae como consecuencia, esto es segunda ocupación, ¿no? Ese es un tema estructural, no es de corto plazo, es de largo plazo para mejorar las remuneraciones, pero ahora que venía de mi trabajo hacia acá, el tiempo me he demorado y pensaba en esto, ¿no? ¿Qué pasa con aquella persona que quiere o que puede una segunda chamba, pero se va a pasar en el transporte dos, tres horas? Cuatro horas, cinco horas al día de transporte, más la hora de trabajo, el horario de trabajo, no le permite una segunda chamba, ¿no? Entonces, hay problemas del día a día, como es el transporte, por ejemplo, que se podría mejorar, potenciar, invertir, y eso va a facilitar en la economía que las personas tengan un segundo trabajo. Y otro aspecto importante es que la mayoría de estos, o muchos de estos ingresos adicionales, lo logran en el sector informal. Y en parte porque la inseguridad ciudadana te hace que tú no trates de decir que tienes una segunda fuente de ingreso porque vas a tener problemas en las calles. En las calles me refiero a cupos y este tipo de problemas que vemos día a día, ¿no? Entonces, el tema de la inseguridad, resolver el problema, aminorar el problema de la inseguridad, nosotros pensamos que va a motivar a que la gente busque un segundo trabajo y mejorar los ingresos laborales. Interesante esta mirada que a veces tenemos como muy desagregada, ¿no? Inseguridad y el tema de mejorar la calidad de transporte de nuestras ciudades, no solamente de Lima, pienso mucho también en regiones. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Oscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, un estudio, un análisis muy interesante que revela que cerca de 4 millones de trabajadores en nuestro país tiene un segundo trabajo o cachuelo. Pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!